No supimos llegar a tierra firme Nos quedamos en medio de la nada Intentando que algún viento nos salvara Y nos llevara a casa Nos dejamos la razón a la deriva Y ninguno de los dos fue a rescatarla Tú soltaste todo el lastre que quedaba Y yo me quedé varada En medio de tanto desastre Cómo pudimos querernos tanto Y hacerlo tan mal Me he despertado perdida al notar que no estás Cómo pudimos querernos tanto Y hacerlo como nadie tan mal Y aunque ya sé que te has ido No, no lo puedo evitar Aún no me doy por vencida Te salgo a buscar Aún recuerdo los domingos en la cama Y tu risa recorriendo la avenida Tú cuidando por las noches mis fantasmas Y yo me rendí de la cordia Fui dejándote pasar poquito a poco Destrozaste mi armadura con tus balas Y un disparo a quemarropa por la espalda Me desgarra Me desgarra Y no lo vi venir Cómo pudimos querernos tanto Y hacerlo tan mal Me he despertado perdida al notar Sé que no estás Sé que no estás Cómo pudimos querernos tanto Y hacerlo como nadie tan mal Y aunque ya sé que te has ido Pero no lo pude evitar Ahora me doy por vencida Te dejo marchar